Oración a San Sebastián para casos desesperados. Dios y Padre nuestro, que estás lleno de misericordia, que enviaste al mártir, San Sebastián, santo tan poderosamente, le fortificaste en la fe, que por ninguna terrenal promesa, ni intimidación, ni sufrimiento, ni flecha, pudiste ser movido, ni apartado de tu fe. Humildemente te rogamos que por nuestros verdaderos derechos en nuestras aflicciones podamos obtener tu auxilio, que cuando seamos perseguidos o traicionados puedas darnos defensa, que cuando tengamos necesidades obtengamos una solución, y que en cada momento en que tengamos una gran necesidad, podamos tener el remedio para que nuestro enemigo no pueda acecharnos. Con valentía puedas retirar a nuestros enemigos cualquier daño o adversidad, destruir a quien nos quiera hacer daño, que nadie nos pueda difamar y que las lenguas odiosas sean menospreciadas, que no haya recelo ni envidia para nosotros. Señor Dios, oramos ante Ti, te imploramos y suplicamos que seas misericordioso, y que a través de Tu siervo y esta oración a San Sebastián Santo, Tu mártir, puedas otorgarnos los dones y ayudas que por conveniencia necesitamos en las cosas actuales que estamos pasando, bien sea en espíritu, en cuerpo o en cosas. En particular te rogamos nos concedas, hacer su petición. Así como todos los bienes que nos conducen a nuestra eterna salvación, para que finalmente podamos alcanzar la gloria celestial por nuestro Señor Jesucristo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén.